¡Suscríbete al canal! Empecé el mes muy bien, estaba manifestando, haciendo ejercicio, hacía yoga, meditaba, lo pueden ver en mi rutina de mañana que literal es mi último video, esta semana no subí ninguno porque no me sentía bien y ahora estoy haciendo absolutamente nada y está bien, está bien, les quiero hacer esto porque quiero que sepan que todos pasamos por eso, yo más en estas fechas. El día de hoy ustedes van a ver cómo intento esta semana, porque ya es la semana de navidad, concentrarme en las cosas buenas y voy a... no me gusta cuando dicen forzando un glow up, pero básicamente es lo que vamos a hacer porque me voy a forzar. Porque en realidad una parte de mí no quiere y por la otra de qué es lo mejor y no solo es un glow físico sino también mental. Y pues sí, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que les guste este video. Por cierto, les tengo que decir algo. Esto es algo... Ay, mira, voy a feo. Pero para este video, para cambiar eso. Esto es algo que... Fue imprevisto, literal. Pensé que mi papá me iba a decir que no, la verdad, pero me dijo que sí, lo cual agradezco mucho. Yo adopté un gatito, lo publicaron en un grupo de donde vivo. Está hermoso, nadie había comentado nada y yo no lo podía creer porque está hermoso. Y le dije a mi papá como que, oh, mira este gatito. Y me dijo que, ok. Y fue como... Nadie pensó que hubiera dicho que sí, que iba a decir que sí. Entonces, aquí está. Aquí está Clorita también. Qué raro porque se gruñan mucho. Y aquí está el bebé. Te ves tan precioso. Lo acabamos de bañar. Entonces, por eso está como así. Pero no te voy a hacer nada. Todavía como que... Ya ronronio. No es que nos tenga... Bueno, como que sí tiene miedo al principio, pero también como que ya nos tiene confianza. Es muy... Muy raro. Normalmente me gusta empezar limpiando mi cuarto. Yo ya he dicho muchas veces que cuando yo me siento mal se refleja en mi cuarto ya que me comienzo a ser desordenada. Así que cuando quiero sentirme mejor otra vez, lo que hago es comenzar por ordenar mi cuarto. Ya es un poco más tarde en mi cama. No está tan limpia como hubiera querido. Pero es que me lo menudo y estuvo un ratito. Y... Me acompañé a mi mamá a un lugar. Pero ahora sí toca ya como... En mi casa nada más hay un baño. Yo que más quisiera pasarme tres horas dentro del baño y hacer todo lo que tenga que hacer. Por eso este video lo estoy grabando como en dos días. Porque ahora voy a hacer unas cosas referente como al cuidado personal físico. Y mañana voy a hacer más. Tengo estos exfoliantes. Este me lo regaló mi amiga Katia y este una amiga de mi mamá, Lupita. Este es para piste. Este es para... Este es exfoliante corporal en crema. Me voy a llevar los dos para usarlos. Lo que voy a hacer es desmaquillarme y les voy a comentar algo. Yo no me desmaquito los días. Se me quita el maquillaje pero me lo quito ya como en la ducha. Ya desmaquillame, voy a meter a baño. Estoy esperando que salga agua caliente pero les voy a decir que voy a usar este en la ducha que es el exfoliante corporal en crema. Acuérdense de algo que me hizo muy feliz. Bueno, me quiero poner una mascarilla allí. Aquí, no, antes me puse esta de aquí de L'Oreal que ya me la han visto. Ponérmela es de mis favoritas. Pero siento que últimamente tengo muchos puntos negros. Como que nada más no se van. Quiero ver si con estas de que como que se arrancan funciona. Hay veces que sí me funciona, a veces que no. Y mientras la mascarilla se seca lo que voy a hacer es seguir limpiando mi cuarto. ¡Suscríbete! 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 Es muy fuerte. Una de las cosas que me gusta mucho es organizarme Yo ya varias veces les he mostrado mi agenda Así que hoy me puse a revisarla Ya que la semana pasada no la continué, no la seguí Y esta sí quería ordenar las cosas que tenía que hacer Ya que pues es la semana de navidad, de mi aniversario Y van a pasar varias cosas No creo que me vayan a tomar en serio cuando tengo esta mascarilla en la cara, pero no importa Algo que me gusta mucho hacer es intentar seguir la ley de atracción, manifestar y todo eso Me gustó mucho y me ha funcionado, de hecho creo que manifesté todas las vistas En mi video transformo en mi cuarto Es como la prueba de que para mí, que la manifestación es real Y este es mi cuaderno para manifestar Y aquí están mis manifestaciones Como pueden ver es bastante Me gusta hacerlo en la noche En este video no les voy a decir como lo hago No les voy a decir todo eso Porque lo quiero hacer Quiero explicarles todo eso en otro video aparte No soy la más experta Ni la más guau Pero sí siento que sé algunas cosas que les pueden ayudar O bueno, enseñarles a la gente que no sabe nada Pero esto no va a ser en este video Va a ser en otro No les quiero contar mucho de este tema Ya que como acabo de decir lo voy a hacer en otro video Pero cuando me pongo a escribir y manifestar Me gusta escuchar frecuencias, creo que se dice así Y también prender mis luces LED en el color morado Me encanta Y mi proyector de como galaxias, nubes, lo que sea Ok, hoy es el día siguiente Es martes 21 Mañana es mi aniversario de 7 años Con mi novio Estoy no superado hace un tiempo Pero seguimos contando nuestro aniversario Como el 22 de diciembre Mañana me voy a pintar el cabello Temprano Creo que es a las 10 Toda la parte de abajo de mi cabello está súper bien Se siente como suavecito Y toda esta parte de aquí También se siente muy suave Hasta a veces se ondule Pero todo lo que son las puntas Bueno, no Como esto de aquí Así No Y más de las partes de enfrente Como esas partes Ahora lo que quiero hacer Es ponerme una mascarilla en el pelo No tengo mucho tiempo para hacerlo Así que nada más voy a poner acondicionador por un rato Como no tenía nada de tiempo para hacerme una mascarilla Decidí utilizar este acondicionador de Garnier Que me gusta mucho Se ha vuelto uno de mis favoritos Y lo que hago es seccionar mi cabello En tres partes por lado E intentar concentrarme más en las puntas Lo dejé unos 10 minutos Pero recomiendo dejarlo de 10 a media hora Después de bañarme hice lo típico Mi rutina de skin care Que no les enseñé También mi rutina de cabello Y decidí ponerme esta mascarilla de L'Oreal Ya que me estaban saliendo muchos granos Y siento que esta los calma un poco Ok Déjenme explicarles algo que me está pasando Últimamente creo que ya les había contado Que es que batalló muchísimo para elegir un outfit Pero demasiado O sea Creo que es porque he estado comparando mucho mi estilo Con el de otras personas Y como que yo sola me perdí en mi estilo En verano subía un montón de fotos No batallaba nada Para ver que ponerme de hecho batallado De hecho tenía tantas ideas de outfits Que me frustraba el hecho de no poder usarlas todas Y tomarme foto con todas Ahora es al revés Ahora no subo tantas fotos Porque no tengo ideas de outfits No, no, no tengo ideas Estuve como una hora con la mascarilla Que tenía que durar 15 minutos Lo cual es muy malo 20 minutos creo Tal vez era como 40 Duré como el doble y es malo Eh, supongo Batallé mucho pero al final sí encontrar un outfit Que estoy muy orgullosa Es muy básico Ya lo han visto Pues lo saqué de Pinterest Porque no tenía ni idea Así que mi piel se siente deshidratada Así que voy a poner una mascarilla Voy a usar esa mascarilla que dice Libra Y es de manzanilla Aceite de jojoba Y el otro no sé qué significa Lo tengo que dejar de 15 a 20 minutos Y la estoy guardando por mucho tiempo Porque se me hace como súper bonita Entonces la voy a usar ahorita Es muy frío Tengo mucho frío en la cara Esta mascarilla me la tenía que dejar de 15 a 20 minutos Así que en este tiempo decidí comenzar a editar este video Unas partes las edité en mi teléfono Y otras en la laptop Y doy mucho miedo En serio, estaba editando esa parte en la noche Y me di miedo Solo quería terminar esto Voy a guardar esto con mi teléfono Porque estoy usando la memoria de la cámara Y no encuentro la otra que tenía Ya me voy a quitar esto Lo guardaré Lo guardaré Y no lo hago Yo sé que hay gente que lo hace otra vez Y lo voy a poner Me voy a quitar el exceso Así Porque mucha gente espera estar limpio Y solo que tenía unas manchas Esta prender esta suya Pero me juro que está limpio Está de fin la hago Y solo que está limpio Mi cabello ya está pintado Mi cabello ya está Alaranjado Si es un tono Es que aquí se ve rojo Pero les juro que se ve naranja Es un tono más oscuro De lo que me hubiera gustado Pero de todos modos Se me deslaba muy rápido Literal Yo sé que la siguiente vez Que me lo deslave Ya va a quedar el tono que Quería O incluso más claro Porque se me deslaba muy rápido Porque como mi cabello Estaba decolorado Pues como que la decoloración Lo abota Y así está Así se ve con esta luz Y esta cámara No sé si ven la diferencia En el sol Se mira incluso más naranja Que se deshidro Como ya he dicho En este video varias veces Hoy cumpleaños con mi novio Ahorita son las 4 o 8 Vamos a ir a cenar a las 7 Así que tengo una hora todavía Para hacer otras cosas Es porque a las 5 Me quiero empezar a arreglar Ya vamos a la parte final De este video Que es cuando Me arreglo Voy a hacer Mi maquillaje Pero voy a poner Mi voz ¿Cómo se dice su voz o no? No sé Porque en mi casa Ha tenido mucho ruido Así que vamos a empezar Ya había preparado Mi piel Esto no se les enseñe Pero Yo utilizo esta base De L'Oreal Que creo que es la True Match Y ya casi no tenía nada Así que aquí me iban batallando La pongo por puntos En toda mi cara Y luego la esparzo Con una brocha Porque mi esponja Aquí está sucia Básicamente Después de eso Utilizo El corrector de L'Oreal Que la verdad no me acuerdo cuál es También la pongo por puntos En mis ojos Y primero la esparzo Con mis dedos Después con la misma brocha Con la que Difumine la base Después utilizo Este polvo Translúcido Pero es compacto Y lo pongo En la zona de mis ojos Y en mi zona T En mi frente En mi nariz Y alrededor De mi boca Luego utilizo Este contorno De Wet n' Wild Y lo pongo En mis mejillas En mi frente Y en mi barbilla Luego utilizo El rubor Luminoso De Milani Tenía años Que no lo usaba Y la verdad no me gustó Tanto como me gustaba Antes Aquí viene a Helsinki Adueñándose De la cámara Lo pongo pues Como una persona Pone su rubor Pero a mi me encanta Ponerme también En la nariz Primero luego Como una línea Y luego como que Esparzo en la punta De mi nariz Con toda la brocha Y aquí estoy usando Otra paleta de contornos Pero es viejita Porque de aquí No me ha acabado La parte como Iluminadora O no se como se diga Y la pongo abajo Para definir ¿Cómo se dice eso? Definir El bronzer Contorno Y aquí me estoy poniendo Iluminador Pasamos a mis cejas Yo utilizo Este como gel Jabón No se que sea Le pego un poquito Agua Y utilizo este cepillito Y pues me Me pongo a peinarme Las cejas Básicamente Y luego relleno Con una sombra Café Para la sombra Estoy utilizando Esta paleta De Morphe Lo que hice Es agarrar Uno de los tonos Café claritos Y ponerlo en todo mi No todo mi párpado Es que ya no me acuerdo Como se llaman Las partes del párpado Son muchos nuevos Tutoriales de maquillaje Luego me puse Una sombra Más oscura Después agarré Una brillosa Como blanca Y la puse Como de base En mi párpado Y luego de eso Agarré una naranja Súper hermosa Y me la puse Para que como que Resaltara más Y a mi me encanta Hacerme mi delineado Con sombra café También lo puse En la parte de abajo Y aquí ya por último Me está Bueno está Miendo colorito Básicamente Y ya Me puse Mi labial De Kat Von D Siento que me miro Muy muy blanca Y por fin El resultado final Este es mi outfit Y me gusta mucho No estaba muy seguro Al principio Porque soy yo Que estoy viendo Mi gato se puede subir Al Esta Este fue de 21 Pero es De segunda mano Este es de Shein Esto es de Shein Tengo medias negras Y botines Voy a poner Esta bolsa Que me regaló Mi amiga Andrea En mi cumpleaños Y mi chamarra Chaqueta de cuero Que también es Shein Esto es de Shein Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Que tal vez sea muy pronto Tal vez, eso espero, según mis planes Muchas gracias por verme Adiós The guns of